Para cambiar el paradigma de gobernanza en Puerto Peñasco, Román Infante Rojas busca la candidatura independiente por la alcaldía de ese municipio. Durante este viernes, presentó el registro de su plantilla y los requisitos solicitados ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, incluida la conformación de una asociación civil. Como ciudadano sin afiliación partidista, Infante Rojas busca cambiar el rumbo de Puerto Peñasco. Que sea cosas diferentes para Peñasco, porque la verdad, todo el tiempo ha gobernado el PRI y el PAN y los candidatos andan saltando de un lugar a otro, buscando el beneficio propio. Y queremos sacar adelante al pueblo con una candidatura independiente. De aceptarse su registro, aseguró que está preparado para iniciar con la colecta de firmas entre los ciudadanos de Puerto Peñasco, quienes consideró que se sumarán a su proyecto, el cual busca mejorar, la condición en que viven principalmente. Carecemos de varias cosas. Hay, por ejemplo, carencia en el servicio de limpieza, el agua potable y otras cosas que queremos mejorar para el pueblo. Claudia Gilmedel, Noticieros Televisa Sonora.